Bueno, es difícil, es difícil porque cuando tú has sido considerado el mejor y uno de los mejores de todos los tiempos que se ha podido ver en el terreno de juego, cuando das el paso parece que todo es fácil, pero hemos visto en muchos casos que no ha sido así. Yo creo que Zidane tiene ese manejo de la situación, es un entrenador joven actual, de dar protagonismo más a los jugadores. Yo creo que cuando veo a Zidane alguna vez en prueba de prensa me recuerda un poco a, no sé, en nuestro caso a cuando estuvimos con Vicente del Bosque, que siempre ha sido una persona que no ha querido nunca el foco del protagonismo, siempre lo ha dejado más a los jugadores, me recuerdo año 2000 al 2003 cuando estuvimos con Vicente, que fue así y a Zidane le recuerdo un poco parecido. Gracias.